... Con los drones hemos llegado a cubrir 96 hectáreas de 178 hectáreas que tiene la isla mediante el método de aplicación con drone y en las 80 y pico de hectáreas restantes las estamos realizando hoy por vía manual Este recurso, el uso de los drones por un lado optimiza los recursos tanto de personal como económicos el sebo es fabricado por Bell Labs de Estados Unidos obviamente con requerimientos especiales para Galápagos porque requerimos proteger un número mayor de especies que en otros lugares aves por ejemplo, reptiles como en este caso iguanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!